¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto, a un nuevo episodio de la que se avecina, episodio número 9. Swingers, una boda express y una niña huerfanita. ¿Qué? 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 Primeramente, swingers. ¿Quién va a ser swingers? Ya sabemos lo que son swingers. Ya saben lo que son swingers, pero boda express. ¿Quién se casa? En la miniatura está Coque con Nine. Y Nine está vestida de... Pero quiero saber el contexto porque aquí, no sé, o sea... Tú querías llegar a este episodio cuando viste la miniatura. Porque vi la miniatura, porque estaba ahí Coque vestido de... Pero se lo veía como de chofer o algo así. Como de chofer, pero tenía agarrado a la mano a Nine. No sé, tal vez tenga razón, tal vez Coque nada más era chofer. Y una niña huerfanita. ¿Qué diablos? ¿Qué niña huerfanita? La única niña que hay... Es la de Amador. A lo mejor va a fingir ser huérfana, no lo sé. Son teorías que nos creamos antes de ver el episodio, amigos míos. Simplemente quiero informarles que estamos en Facebook. De repente subimos memes. Vamos a estar subiendo de repente clips de estas reacciones. Por si quieren compartir ya más fácil. Ya ven que en Facebook puedes compartir más fácil con tu familia, con tus amigos. Si quieres compartir algo de lo que te gusta que subimos nosotros, lo puedes hacer por allá. Nuestra meta es llegar a los primeros mil seguidores en Facebook. Así que vayan a apoyarnos por allá. El link de la página está en la caja de la descripción. Estamos como hora del coto. Y vamos a darle ya con este episodio número 9 porque ya tengo la intriga. ¿Qué va a hacer? Nine, por favor, vamos a ver. Escúchame, esta pared me la sigue toda así para allá y para arriba. Le está dividiendo el apartamento. ¿Cómo hago la curva si los ladrillos son cuadrados? Pues así. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Un muro. ¿Nine? Un muro. No, buenos días, no. ¿Qué? ¿Qué hacéis? Pues nada, que me estoy haciendo aquí una habitación. ¿En mi salón? O sea, en el de los retos. Tú te has vuelto loca. Oye, cuando te dije que me iba a trasladar aquí al salón, ¿no te pareció mal? Pero no me dijiste nada de levantar una pared. No voy a dormir aquí a vista de todos, que yo en verano duermo desnuda. Pues te pones pijama, coque, y dejas ahora mismo. Le creo, coque. Es una habitación, prima, que pa' eso trabajo como una negra. Sí, pero aquí no saltas un duro. No pasa nada, coño, somos familia, ¿no? Sí, sí, pasa. Lo único que has hecho desde que te colaste aquí a traición es darme problemas. Y estoy harta, nines, harta. ¿Qué genio tiene la princesita Disney? Que encima eres respondida y antipática. Y roncas, y yo así no puedo vivir, ni dormir, ni nada. Tú te estás dando cuenta de lo que yo tengo que aguantar, ¿no? Oye, si no estás a gusto y tienes la puerta, estoy encantada. No, no, no te preocupes, si tengo pensado mudarme. ¿Cuándo? Pues cuando un jeque árabe venga y se enamore de mí y me retire. A los jeques le gustan con velo. Eso eleva su posibilidad. ¡Cuál ladrillo pelo pincho! Bueno, tú recójelo todo que aquí nos hace reforma. El salón se queda como está. Pues me quedo en la habitación de Blanca. Yo necesito intimidad. Pues te encierras en un armario y así nos dejas tranquilos a todos. ¿Pero qué más da si tu amiga es muy puta y nunca duerme en casa? Niña, es que no hay más que hablar. Hasta que no pagas el alquiler en esta casa no tienes ningún derecho. Qué mal me tratas, prima. Voy a llamar a tu madre para que sepa cómo se han echado a perder sus genes. ¡Oh, chueco! ¿Qué haces? ¡Un muro! Que no pongas más ladrillo. Recoge esto. No, Janine se enfada. Yo también me enfado. Sí, pero ella da más miedo. ¡Que quiten los putos ladrillos de mi salón! ¡Hostia! Ok, bueno. Un poquito pasado lo de Nini. O sea, eso va a ser una... ¿Y cómo se van a poner los reciba? ¿No puede reparar eso? Pues fue con cemento. No sé si se habrá secado, pero sí se hicieron un muro ahí. El asunto aquí es que... Ya ahora la que no cuadra es Raquel. Es que Raquel ya... Creo que es demasiado normal. Sí. Tú ya has leído que alguien decía que eso de que Raquel no cuadraba en la serie. Pero en sí creo que ella actúa como la única persona normal. O sea, es como actuaríamos cualquiera de nosotros en una comunidad. Siento que así es Raquel. A lo que va, a su trabajo, trata bien a los que le rentan y ya. Pero los demás son todos unos... Son unos personajes. Sí, y ella es la más normal. Hola, hola. Soy Leo. Primero vez vivimos puerta con puerta. Sí, ya sé. Vicepresidente de las circulares. Ah, ¿te has fijado en mí? Yo también he oído hablar mucho de ti. Los vecinos dicen que eres ninfómana. A mí me parece perfecto, ¿eh? Y dicen que ser hecho sin amor es una experiencia vacía, pero oye, una experiencia al fin y al cabo. Bueno, pues nada. Gracias por tu apoyo. Subo contigo, así podemos hablar y conocernos mejor. Es solo un piso, ¿no creas que vamos a conocernos mucho? Bueno, te resumo. Vamos, que mis relaciones hasta ahora no han cuajado, pero no me sé si es... De alerta. Yo soy un single convencido. Se está tan bien, solo que no necesito encontrarme de naranja. Vamos, que yo soy de naranja entera. Que necesitamos juntarnos con otras naranjas. De acuerdo, de acuerdo. Pero solo cuando quieras hacer tu humor. ¿Qué haces? ¿Qué rollo con Leo? Pues revísate el radar, macho. ¡Mirao! Pero espera, ¿quieres que hicimos esta noche? Gracias, señor vicepresidente, pero es que tengo plan. ¿Qué pesado es el chico de al lado? ¿Cómo habla? Hombre, por fin apareces. ¿Tú tienes intención de dormir algún día en casa? Si lo puedo evitar. Pues dímelo, porque si no le doy la habitación a Nines, que me está torturando. No, si va a venir. Es que me he entretenido en el parque de atracciones. Pero eso no cierra por la noche. De ligado al de la Noria. Lo hemos hecho en una de las cestas girando todo el rato. Tengo un mareo. Sí, tita. Te la paso, si la tengo aquí delante. ¿Qué te pongas? ¿Estás llamando con mi móvil? Es tu madre, ¿no querrás que pague yo la llamada? Mamá, ¿qué tal? Buenos días, Nines. ¿No se dan para ti? ¿Qué tienes dormitorio? Bueno, ¿qué le pasa a esta? Nada, que es insoportable. Sí, mamá, ya sé que somos familia. Luego te llamo. Raquel, Nines no pinta nada aquí. Tenemos que conseguir que se marche. ¿Cómo? Buscamos un novio con casa, que se mude. Cuando el pobre se suicide, ya se la queda a ella. Pero si lo he intentado todo. Joaquín, el jardinero. Pero es que el tipo lo quiere con pasta. Se cree que puede elegir. Oye, ¿y si le encasquetamos a Leo? El del primero B. Es muy friki. ¿Arián una pareja total? ¿Qué te ha ido la entrevista? ¿Te han dado el trabajo? No lo veo. ¿Cómo que no lo sabes? Ya tiene barriguito. ¿Sabes que me he metido en unos almacenes para hacer tiempo y he hecho demasiado? Que no he llegado, vamos. ¿Te has comprado un ordenador? Claro, para escribir mis libros infantiles. Ya verás qué mono. ¿Y eso qué maldad? ¿Cuánto te ha costado? Nada. Si empiezo a pagarlo en septiembre. Coño, pero hay que pagarlo igual. Cookie, ¿cuánto te ha costado? Dos mil euros. Dios, dos cuotas de hipoteca. Ya lo estás devolviendo. No, 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 Cookie. No se puede devolver. Es una inversión. ¿Tú sabes el dineral que ganan los escritores? Maite, cariño, de verdad, yo no es por quitarte la ilusión. ¿Pero qué sabes tú de escribir libros? Si lo único que has escrito en tu vida es la lista de bodas. Pues fue un gran éxito, se lo leyó todo el mundo. Sí, sobre todo el capítulo del exprimidor, que nos regalaron cuatro. Ya verás qué bien nos va ahí. Tengo un montón de ideas buenísimas. O sea, que lo de buscar un trabajo normal, de los que te pagan un sueldo todos los meses, ya ha descartado. Tranquilo, que cuando venda mi primer libro te retiro a ti también. Y con el segundo nos compramos la mansión. Y con el tercero un avión. Y mientras tanto le seguimos mangando cartones de leche a la vecina. Bueno, pues habrá que buscar otras fuentes de financiación. Yo tengo que escribir y realizarme. Pues nada, ponemos a los niños a pedir en el metro, si son monos. Seguro que algo sacan. Yo sé cantar, bailar y actuar. Sé polifacética. Estaba el señor don gato. Sentarito en su tejado. Mía, 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 mía. Mía, mía, mía. Mía, mía, mía. Mía, 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 mía. Seguro que algo. Seguro que algo. Ha recibido una carta. Eh, eh, eh. Atiende. Oye. Peña o orfanita. ¿Es sacera o no es sacera? Ay, que te cojo. Es increíble. Es que es un cruce. Entre la rosa de España... Se lo llevaron a Sergio para ver si le daban un papel. Completamente, eh. Por favor, qué graciosa. Bueno, pues esto. Se lo das a tus jefes y que nos enchufen a la niña en la tele. Vale, sí. A ver qué se puede hacer, ¿eh? Ay, sí. Un papelito de enfermita en tu serie. Que mis amigas les da algo. Que me llamen a mí. Que soy su manager. Venga, sí. Adiós. ¿Eh? Adiós. Es increíble, eh. El desparpajo que tiene la cría con lo enana que es. Yo a los seis años estaba intentando dejar el chupete. ¿Qué haces? No tengo otra cosa que hacer que enchufar a la niña de los de abajo. ¿Pero qué te cuesta? Sergio, se comentan los rellanos que están siendo un duro. ¿Y a mí qué me cuentas? Pues que gasten menos. Además, tú ya te tiraste a Maite. Pues está en peligro su matrimonio. Se lo debes. No, no, cuidado. No le debo nada. A Maite ya le di lo que venía buscando. Sí, y un hijo extra que no andaba buscando. Bueno, ¿y qué más les da un hijo más? Si con tres ya están jodidos de por vida, ¿no? ¿Pero por qué siempre me quieres hacer sentir culpable? Porque sé que en el fondo de tu corazón hay un pozo de bondad. Vale, que sigue el enchufo. Pareces un cura, coño. ¿O aquí? Pues es una salida laboral. Esta clínica no me gusta. ¿De qué le quedaría? Ah, la hermana de Antonio ya regresó. Hola. Pasa, Violeta, pasa. No te pares. Buenos días. La niña de sexo. ¿Vean para ti? A trabajar, vagos hijos de puta. Venga, cariño. ¿Cuál lo viste? ¿Qué le pasa? Nada. Yo te veo, como siempre. ¡Adiós! ¡Enrique! Violeta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Muy bien. Ya casi no oigo voces. Los de hospital. ¿Qué le han dado el alta? ¡Ay, Dios! ¿Se la va a llevar a vivir con él? Creo que sí. ¿Crees que sea un personaje recurrente? ¿Quién sabe? ¿Hola? ¿Pero cómo que está bien? Antonio, tu hermana nunca ha estado bien y nunca lo va a estar. ¿Y qué quieres que haga yo? Hola. Las putuzas de la seguridad social le han dado el alta. Pues hay que meterla en un centro privado de esos que los cuidan de maravilla y los atan a las camas. ¿Y con qué dinero, Berta? Si no vendo una puta gamba. Marisco Recio está en crisis con la mierda de recesión. Me sobran centollos por todas partes. Bueno, pues aquí no se puede quedar. Que luego soy yo la que tiene que estar cargando con ella. ¿Qué no? En el funeral de tu padre me murió. Pero por la pena. Mira, me han dado un listado con las pastillas que se tiene que tomar y las horas. Y dicen que no hay peligro ninguno. Pero ¿por qué el señor nos tiene que estar poniendo constantemente a prueba? Pues no lo sé. Estoy por cortarme las venas para subir a preguntárselo. ¿Qué pasa? ¿No me quiere ir? Sí, sí, sí. Es un gustazo tenerte en casa. Nadie me quiere. Nadie me quiere. Nadie. Nadie. Nadie, nadie. ¿Lo ves? Ya le está dando un brote. No hagas así, no hagas así, por favor. Venga, las pastillas. Yo no yo así. No puedo vivir, ¿eh? No puedo. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Hola, ¿viste? Hola. Raquel. ¿Qué quieres, sal? No, no. Mejor, porque no tengo. Su ingesta desproporcionada provoca hipertensión, arteriosclerosis y obesidad. Así que la he retirado de mi dieta. Azúcar tampoco tengo. Pero te puedo ofrecer edulcalante biológico. En realidad quería hablar contigo. ¿Puedo pasar? No. Pasa, pasa. Es que estoy chisposa. Es increíble cómo se cruzan los caminos de la gente en este universo tan intrincado. Recuerdo cuando compré el piso y te oí pasar lejos en aquella oficina y pensé, qué chica tan guapa. Y míranos ahora, aquí, juntos. Bueno, no he venido a hablar de mí. La verdad es que me manda otra persona. ¿Edulcalante ecológico? Te ha visto por los rellanos y dice que eres un hombre muy atractivo. ¿En serio? Bueno, es que yo despierto muchas fantasías. Sí, sí, bueno, está coladita por ti. ¿No has notado cómo te mira? Ah, sí, sí, lo he notado. Pero se cierra un poco, ¿no? Porque le han hecho mucho tiempo. Piensa que es blanca. Tiene miedo que la rechaces. ¿Cómo la voy a rechazar? Si es una chica estupenda. Pues esta noche cenas con ella. Yo te lo organizo todo. Te admiro, Leo. Ya no quedan hombres como tú, capaces de mirar más allá de la apariencia física. Blanca, sé que a primera vista Nines no resulta muy atractivo. No, no, Blanca. Nines, Nines, mi prima. No, 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 yo me pido Blanca. Pues ha tocado Nines. Es que tu prima no... No me gusta. Qué decepción. Ya veo que eres de esos tíos superficiales que solo se fijan en el exterior. No, 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 yo me fijo en todo el conjunto, en general, en la armonía del pack. Pues Nines es como un DVD de lujo. Por fuera no llama la atención, pero el interior está lleno de extras. Es que a mí los extras no me interesan mucho. Lo importante es la película. ¿Qué te cuesta cenar con ella? Raquel, le puedo romper el corazón. Vaya, a lo mejor te enamoras. El universo es muy intrincado. ¿Eso es verdad? Bueno, vale, cena con ella. Tengo que atender a mis fans. ¿Cómo estoy hoy? ¡La puerta! Niño, tú no te muevas, ¿eh? No sea que pierdas tres calorías por el camino. Es que no quiero dejarte sin trabajo. ¿Y tú qué haces aquí? Nines, tengo buenas noticias. Tú eres la de las fantasías, ¿no? Yo no he dicho nada. Lo único que es que tu fama de guarrilla se extiende sola. Bueno, venga, niño. A tu cuarto que tenemos que hablar de cosas de chica. Vale, vale. Pero le digo a mi padre que te descuente el tiempo de palique, ¿eh? Y contando. Nines, te he conseguido una cita con tu hombre ideal. ¿Con quién? ¿Con Bill Gates? Porque yo de inglés poquito, ¿eh? I love you y money, money. Bueno, enough. Suficiente. Ah, no. No, es con Leo. ¿Qué Leo? El vicepresidente. Un metro ochenta, pelo cortito. Buenísimo. No caigo, no caigo. Que sí, el vecino de las gafitas, el que habla tanto. Ah, uf. Cancela, cancela. Ah, no, físicamente no llama la atención, pero creo que está forrado. ¿Cómo de forrado? Hombre, no sé, no le he mirado las cuentas, pero tiene el piso pagado. ¿Quién puede decir eso hoy en día? Los millonarios. ¿A qué hora hemos quedado? Anda. ¿Pero si no tiene pagado, no? Si yo recuerdo. Coquinas no andan. Lo dijo en la primera temporada. Pues ya ves que sus papás le querían pagar a Cristina. ¿Pasa el langostino Constantino? ¿Por qué lloras? Y le dijo el langostino Constantino, porque estoy solito. ¿Y dónde está tu familia? Y le preguntó la coquina Josefina. Se fueron a un cóctel de marisco, pero no han vuelto. Hostias, Cookie, qué cruel. ¿Qué pasa? La madre de Bambi moría. El padre del rey León moría. Hay que enseñar a los niños que la vida es dura. Hombre, pecaminator. ¿Cómo se voltea a ver quién se está riendo? ¿Puedo hablar con vosotros un momento? Hola. Ay, hola, Sergio. ¿Quieres tomar algo? Pero si la never está vacía. Es que chistosilla nos ha salido la cría. Es como paspadilla, pero en pequeñito. De ella vení a hablaros. ¿De paspadilla? De Carlota. No. Le he conseguido un papelito en mi serie. Como os vi con tantas ganas. ¡Ay, galletita! Que vas a salir a la tele. ¿Pero qué tiene que hacer? ¿Tiene que cantar, bailar? No, no, su suelo tiene tres frases. ¿Y por qué el libreto? Porque sus padres mueren deshidratados en un accidente de sauna. En una dramática segura. Sigue gritando. Y la terrible noticia. Este año me dan el TP seguro. Joder, qué difícil. Carlota, a ensayar. Que se lo aprenda rápido, que se graba esta tarde. Oye, ¿y cuánto le van a pagar así por curiosidad? Ay, cuqui. Eso es lo de menos. La ilusión de la niña no tiene precio. Nada, muy poco. Mil euros. Bueno, nos vemos en el plató. No os extrañáis si me notáis raro. Es que me meto mucho en el personaje. Ya se me meto como sale por los portillitos. No, 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 no. No, no, no. Que la niña se nos va a hacer famosa. Sí, pero a mí los ambientes esos de la tele no me gustan nada. Me voy con ella que no me fío. Pero si ya voy yo. Pues por eso, me voy con ella que no me fío. Camila, vamos a la pelo que tienes que ir guapa. Que se tiene que estudiar el guión. Bueno, pues que se lo mire mientras le hacen los pies. Pero ¿para qué le vas a hacer los pies a la niña? Por si le ponen sandalia. Nada. Con lo hippie que era cuando la conocí. Ya piti. Esta noche en mi caravana, tú, yo, champán y un profiláctico extrasensivo. El Maxi. ¿Y algo? Te dejes en pan, así que estoy trabajando. Te puedo iniciar en el seso tántrico. Déjalo, ya me compro un libro. Además, somos del mismo gremio. Tú fregas, cocinas y yo portales. Siempre tendremos tema de conversación en el poscoito. Buenas tardes. Oiga, el conserje me acosa. ¿Me da el permiso para clavarle objetos punzantes? Enrique, di que es una provocación constante. No digas tonterías. Inés no podría provocar ni aunque quisiera. Uy, qué grosería más innecesaria. Tenga, la ropa del gimnasio. Qué asco, por Dios. ¿Qué ha dicho? Que qué feliz soy. ¿Cuánto le debo a la vida que me ha dado tanto? El Frager me crispa. ¿Y Fran? Yo qué sé. Socio, ya es hora de amortizar esos andobinales herrúneos que te están forjando en el gimnasio. Esta noche tengo un plan que pillamos cachos seguro. Negativo. Yo ya no trasnocho más. Maxi, he estado pensando detenidamente en mi vida sentimental. Pues tampoco hay mucho que pensar. Pero el balón no ha querido entrar. Todo pichiche tiene sus crisis. No, es que estoy obsesionado con rehacer mi vida. Hay que forzar las cosas. Ya surgirá solo. Sí, de hecho sí. Parde o temprano el amor llama a mi puerta. ¿O no? Pues usted lleva un carrerón desde su divorcio. Yo lo tengo así. Pero este cuerpo serrano no lo disfruta cualquiera. ¿Ves cómo provoca? ¿No lo has dicho que has hablado de mi vida sentimental con la asistente? La soledad, que es muy jodida. Escucha, esta noche tenemos fiesta en el bar. ¿Los vuelto a abrir? ¿Que nos representó la policía? No, no, no está abierto al público. Es una fiesta privada. Nos la alquila un club de swinger. ¿De qué? Intercambio de parejas. Gente liberada con ganas de marcha. Ah, estupendo. ¿Me quieres llenar el local de degenerados para que se monten una orgía romana ahí mismo? No seas estrecho de mente. Son gente normal, como tú y como yo. Parejas que viven su sexualidad de manera diferente. Maxi, ya convertiste una vez mi dormitorio en cuarto oscuro. Que no, que no. Que dentro del bar no hay seso. Ahí solo se conocen y charlan. Me da igual. Suspende esa fiesta. No piso permitir que mi local se convierta en un epicentro de perversión y de vicio. De individuos de moral laxa. Entonces le revuelvo los dos mil euros. ¿Te dices que ahí se liga mucho? Con cupiscencia garantizada. Tú ponte guapo. Bueno, pero es el último día que salgo, ¿eh? Mi objetivo prioritario es centrarme en la educación de mi hijo. A buenas horas. Nada, que no se caña. No lo va a hacer bien. A ver, ¿qué tienes que decir? Papá, ¿qué pesado está? ¿Ves? No se lo sabe. La manera está arreglada. ¡Uy! ¡Ah! Aquí estamos. Mira, esta es Carlota, la niña que va a hacer de huerfanita. ¿Pero de qué va disfrazada? Es que está muy solicitada. Viene de grabar en... Sin tetas, no hay paraíso. A ver, que la avistan de persona normal y le quiten el peinado de chacha. A la 60 euros de peluquería a la basura. Si es que... Oye, me voy con ella, a ver si me hacen algo a mí también, ¿eh? Oye, que te hagan las mechas, que es lo más caro. Qué injusta es la vida. Y yo en el banco rodeado de foca, por tres cuchinos euros. ¿Pero qué ropa más cuta le han puesto, por favor? Niña, ¿no puedes salir así en la tele? Joder, macho, estoy nervioso, ¿eh? Venga, vamos a grabar. Carlota, tú te sientas aquí y dices tus frases cuando entre el doctor Ventura. ¿Te imaginas que no se puede dar paz? Y acción. Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cuándo va a venir mi mamá? ¡Bravo! 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 ¡Corten! Ya nos ha jodido la toma. Silencio en el plató, por favor. Perdón, perdón. Es que mi hija... Carlota, sonríe un poco, cielo. Señora, acaba de morir sus padres. ¿Cómo va a sonreír? ¡Prevenidos! Van a lanzar el flashazo. ¡No hagan fotos, por favor! ¡Y acción! Hola, pequeña. ¿Cómo estás? Mal. ¿Dónde está mi mamá? Tu mamá no va a venir. Ha tenido que irse al cielo con los ángeles y los santos. Pero te va a cuidar desde ahí. Siempre estará a tu lado. ¿No la voy a volver a ver nunca más? No. Ni a tu papá tampoco. A partir de ahora vivirás en un centro de acogida con un montón de huerfanitos desamparados como tú. ¡No voy a cargar con mi mamá, por favor! Cariño, tienes que ser fuerte. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡¿Por qué tanto dolor?! ¡No! ¡Corten! ¡Qué buena es la niña! ¡Qué bien la niña, eh! ¿Mamá, malvisto? Muy bien, cariño. Eres la nueva Marisol. ¡Cómo la tiro! ¡Cómo tengo tanto nivel! Pues a mí me pareces un poco malo. ¿Cómo? Es que hablar raro y me distrae. Tranquila, niña. Si no vas a venir más. Oye, Amancio. Amador, Amador. Amancio. Hola, ¿cómo diríais que le demos un papel fijo en la serie? ¿Cómo fijo? No, 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 espera. Aquí pone claramente. Los servicios sociales se llevan a Celia y el doctor Ventura no puede contener las lágrimas. Por eso, el doctor Ventura se encariña de ella y la adopta. Si el doctor Ventura odia a los niños, ¡no me cambiéis el personaje! Mamá, yo quiero hacer a Celia, por favor. Oye, ¿y cuánto le vais a pagar así por curiosidad? Bueno, pues eso ya lo hablas con el productor. Por aquí, por favor. Vamos a quejarnos al vestuario que te visten fatal. Sergio, tienes que enseñar más, ¿eh? No te jode la niña esta. ¿Te imaginas que sí? Yo me encantaba ir a pescar a mar con mi padre. ¡Qué buen cambio de rumbo! Un buen ensinchable es que tiraban dentro de las avionetas. Nunca cogí ninguno. Bueno, bueno, y me acuerdo desde que me hicieron erizo. ¿Te traes otra de estas, por favor? No te estaré aburriendo. No, hombre, por favor. Si me encanta escucharte, saber cosas de ti. Qué bonito. Eres la primera persona que me dice algo así. ¿Y de dinero qué tal? ¿Eh? Bien, bien. No me puedo quejar. Hombre, llevas toda la noche rajando. No te cortes ahora que viene lo interesante. El piso pagado, ¿no? Sí, 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 sí. Al contado. Creo que me estoy enamorando. Sigue, hombre, sigue. ¿Qué más cosas tienes? Pues no sé. Un disco de Kindle Gigas. Reproductor MP4. Recibido dientes eléctrico. No, hombre, me refiero a cosas grandes. De las caras. Ah, ah. Tengo dos coches. Casa en Mallorca. Barquito para ir a pescar. De mis padres todo. Pero lo voy a heredar. ¿Te quieres pasar conmigo? ¿Cómo? Sí, hombre, así en plan locura. Lo único que yo estoy en contra de la separación de bienes me parece muy poco romántico. No sé, sabía que estabas colada por mí, pero no imaginaba que tanto. ¿Entonces qué? ¿Encargo el vestido? Lo, 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 lo veo un pelín precipitado. Tendría que pensármelo un poco. No pienses, hombre, que eso es muy malo. Hay que dejarse guiar por los impulsos. ¿Yo te gusto? Hombre, sabes escuchar. ¿Y qué más quieres? No vas a encontrar nada mejor en el mercado, ¿eh? Ya ves, Leo, que sí es precipitado, ¿no? Como este. Bueno, no te quiero. Por fin alguien pone nervioso a Leo, ¿eh? Mañana me lo cuentas. ¿Mañana? Normalmente él es el que pone nervioso a las mujeres y ahora le toco a él. ¡Mántico coño! Ahora alguien te quiere casar con él así. Ya mañana me cuentas. ¿No quieres pasar a mi casa? No sé, guarro. Es eso fuera del matrimonio, es pecado. Ah, ¿eres religiosa? A ratos. ¿Y no nos damos un besito ni nada? ¿Por qué? No sé, yo te gusto, tú me gustas. Es lo normal después de una balada romántica, ¿no? Bueno, yo me voy, que tengo otra cita. ¿Cómo otra cita? Sí, es que estoy muy solicitada. Si no te decides rápido, me caso con otro. ¿Has visto a cambio en Tafo? El swinging está de moda. Hay miles de clubes por toda Europa. Curioso. Sí parece gente normal y corriente. A ver, repasemos conceptos. Está el soft swinging, que es solo toqueteo chupeteo sin pasar a mayores. Y luego está el full swap o completo, que ya le prestas a otro a tu parienta y a cambio tú te beneficias a la suya. Ese es el problema que veo, que son todo parejas menos nosotros. Claro, es que a los tíos solo no les dejan entrar. Entonces, ¿qué pintamos aquí? Es que hay parejas exhibicionistas. A veces te dejan mirar o buscan a alguien para un trío. A mí ya me han propuesto uno. No manches. Así es patético, rayándolo asqueroso. A ver, venimos a una fiesta de intercambio de parejas sin pareja, como aves de rapiña. No, no, si a ti te he montado una coartada perfecta. Lo que pasa es que se está retrasando. ¿Qué coartada? Mira, por ahí viene tu señora esposa. ¡Yujú, vida mía! No. Sois un matrimonio perfecto. Estáis todo el día discutiendo. Lo único que le te deja pagar son las horas extras. ¿Pero quién se va a creer que yo estoy casado con eso? Es exactamente lo que me ha dicho ella. ¿Qué? A fardar de churri con los amigos, ¿eh? Inés, vayas a casa, haga el favor. Sí, hombre, ahora que ya me he pintado. A mí Maxi me ha dicho que yo ejerzo a de su mujer y yo ejerzo. Soy la anfitriona, ¿no? Rollo la Prisle. Pon ella, ponme un copaso. ¿No le has dicho que es una fiesta de swingers? Es que igual se relajaba. Hola. Ah, hola, ¿qué tal? Perdona, pero llevo un rato mirándote y no te has dado ni cuenta. Soy Teresa. Y él es Bruno, mi marido. Encantado. Y yo soy Nínez. Y esto es mi marido, Quique. Esto es. Aguántame el bolso, cariño, que me pesa. Quique, ¿te apetece bailar con mi mujer? Bueno, es que yo bailar... Ay, yo sí me apunto, Braulio. Vamos. No, Bruno, Bruno. Cariño, no tardes. ¿Qué? ¿Qué tal? Aquí. Swingando un poco. Te veo nervioso. ¿Es la primera vez que venís a una fiesta de ambiente liberal? No, no. Mi mujer y yo ya somos veteranos en esto. Soft swinging, full swap, todo, todo. Me recuerdas a un profesor del instituto que me ponía muchísimo. Anda. ¡Berta! ¡Berta! ¿Qué es? El concejal ha vuelto a abrir el bar. Ya, ya lo he visto. Se lo prepinta a la policía y el tío va y lo abre con dos cojones. Este tío se befa y se mofa de las fuerzas de seguridad del Estado. ¡Se va a cagar! Antonio, para. No podemos seguir así. En vez de disfrutar, nosotros de la vida vivimos más pendientes de hacérsela imposible a los demás. Bueno, a Berta se dio cuenta. Antonio recio al aparato. Si Enrique quiere abrir el bar, déjale que lo abra. ¿Por qué estarse siempre quejando? ¿Por qué no cambiamos el chip? ¿Qué has cenado? Me he estado fijando en la gente que ha entrado en el bar. Y parece que hay un ambiente... ¿Se han tomado las píldoras? ¿Por qué no bajamos? Dice que parece un ambiente agradable. ¿Por qué no bebemos? Van a ir al bar. Un poco, Antonio. A mí me encanta la gente. ¿Qué te encanta la gente? Yo me ahogo en esta casa. Quiero un círculo de amistades. ¿Qué? Nos arreglamos un poquito y bajamos a tomar algo. ¿Cómo vamos a dejar sola a Violeta? Es peligrosísimo. Que no pasa nada. Te he olvidado que estaba su hermano. La pastilla esa que se toma por las noches. Violeta, ¿estás bien? ¿Lo ves? Está tranquilita. Vale, bajamos. Pero solo un rato, ¿eh? Ya verás cómo hacemos amigos. No se lo espero en lo que ya va a hacer. Cógeme las tarjetas de Marisco Recio. Buenas noches, un trío. No, gracias. Machi. ¿Un trío? ¿Un boyeur? No. Un boyeur. Nada. Por ahora, cuando estén más borrachos, hago otra ronda. La gente a los swingers nos ven como a unos viciosos pervertidos, degenerados. No entienden que es un estilo de vida que nos enriquece social y sexualmente. Claro, claro. Si es lo que digo yo siempre. No entienden que nos queremos muchísimo, pero que nos gusta tener sexo con otras personas. Cosa preciosa. Se mire por donde se mire. Por eso me encantan estas fiestas privadas. Porque luego hay mucho mentiroso por ahí. Miserables que se hacen pasar por parejas solo para echar un polvo. Qué gentuza. Yo me he encontrado a más de uno. Pero bueno, a esos les pillamos enseguida. ¿Ah, sí? ¿Vamos a vuestra casa o a la nuestra? Pues no sé. A ver qué dice mi mujer, que es la que lleva el tema de las orgías. ¿Me disculpas un momentito, Teresa? ¿Quiere que nos vayamos los cuatro a su casa? ¿Qué te dije, Pichichi? Que hoy veías puerta fijo. No, no lo veo, Maxi. No va a salir bien. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? No, sí, sí, sí. Teresa es muy... No veas como besa, pero... ¿Kike? ¿Qué tal? ¿Te ponen, mi mujer? No, no. O sea, sí, mucho. Estoy bien, gracias. ¿Y tú qué tal con Nines? ¿Eh? Es muy simpática. Lo único que no es demasiado guapa. No, guapa no. Pero es muy viciosa. ¿Ah? Tú tranquilo. Nines está dos velas y lleva tres copas. ¿No va a decirle que no? Pero es una estafa. Nines y yo no somos pareja. No me parece bien. Coño, te cepillas a su mujer a cambio de la chacha. Yo lo veo en un negocio redondo. Parece que mi mujer y tu marido se entienden muy bien. Uy, es que un cielo de hombre. A mí me tocó la lotería cuando le conocí. Niña, ponme un sumito o algo, por favor. También me ha dicho que eres muy viciosa. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Sandra, ¿me pasas esa botella, por favor, que tienes ahí? Te lo voy a echar. ¿Ves? Sí. Esta misma. ¿Qué quieres, celebrar? Anda. Nines, ¿pero qué haces? Cariño, es degenerado este que me ha metido la lengua hasta aquí. A partir de ahora vivirás en un centro de acogida con un montón de huerfanitos desamparados como tú. No, ya te arroca a mi mamá, por favor. Ya tienes que ser fuerte. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué tanto dolor? ¿Qué final? Pero esta niña me está robando el protagonismo. Pero si tiene más planos que yo. Macho, la has cagado. Cuando hay un niño en escena siempre se lleva los aplausos. A ti se te ve descolocado completamente. Cántalo porque me pone nervioso. Está todo el rato criticándome. Me saca de mi personaje. Es que Carlota es muy buena. Tú cállate que tienes la puta de todo. La han hecho fija. ¡Si es que quiere robarme la serie! No digas tonterías. Hombre, se ha sido un capítulo cojonudo. Si ha sido muy buena pareja, tenéis química. Que yo no puedo trabajar con esa niña. Me desquicia. Es insoportable. Pues mentalízate porque la vas a adoptar. ¡Que no hagas caso! Si son paranoias de estrellita. Si Carlota es un cielo de niña. Vengo a ensayar para que mañana no te equivoques tanto. Y muy profesional. ¡Hala! ¡Venga! ¿A que está genial, Carlota? Uy, no, 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 Patu, no. Nos han prohibido contar lo que va a pasar. Venga, besitos. Están todas que se mueren de envidia. Dos mil euros nos pagan por capítulo. Estos de la tele están locos. Sí, pero va a tener que faltar mucho a clase, ¿no? Sí, sí. Si son todo ventajas. Encima nos ahorramos el colegio. Ay, por fin nos vamos a poder comprar heladosado en caños de meca. Bueno, bueno, lo primero es el todoterreno que estoy sin coche. Nos vamos a forrar con esta cría, Kuki. Oye, pero ese dinero es mío. Claro que sí, mi vida. Si nadie te lo va a quitar. Pero te lo guardan papá y mamá hasta que sea mayor de edad, dentro de... ¿Cuántos años tiene ya? No, que mamá se lo gasta y yo lo necesito para mis cosas. Oye, tita, si yo no gasto... Tú no te preocupes, que yo te compro lo que necesites. Quiero un piano. ¿Eh? ¿Y dónde lo metemos? Sí, sí, cariño, lo que quieras. Mañana papá te compra un piano. Pero no voy a la cama, que estoy muy cansada. ¿No tenéis que tener plástica? Mamá. O estudio o soy actriz. Las dos cosas no pueden ser. Venga, Carlota, vete. Vete a descansar que ya te la hago yo. No me la despistes. Kuki, es que no quiero que descuides sus estudios. Venga. ¿Quién lo que tiene que hacer? Que me lo quito antes de cenar. Una casita con macarrones. ¿El qué? Bueno, milagrosamente los cortes profundos. Te vas a librar de los puntos. Muchas gracias, de verdad. Por Dios, es un placer. ¿Un trío? ¿Cómo se le ocurre levantarle una botella en la cabeza? Que le podía haber matado. Ala, ala, si estaba medio vacía. Es que no tenía una forma menos troglodita de decirle que no. O sea, que el tío se me magrea sin venir a cuento y se pone de su parte. Pues vaya marido está usted hecho. Nines, a eso vienen. Son swingers. ¿Y eso qué es? Gente liberal, intercambio de parejas. ¡Qué asco! Está usted cada vez más salido, ¿eh? Bueno, da igual. Quédese aquí y no me hunda más la noche y por favor se lo pido. Le apunto aquí las horas extras. ¿Qué? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Encantado. No hay nada como un buen botellazo para alegrarte la noche. Yo, yo os pido disculpas. Es que mi mujer a veces tiene unos prontos un poquito fuertes. Es mucha hembra. Sí, soy muy viciosa, pero los besos con lengua no me van. Me pasa como la del pretty woman. Pero bueno, ¿queréis tomar algo? Saco unas chitunitas. No, vete a la cama, cielo mío, que estarás agotada. No, amor de mi corazón. Yo haré lo que me dé la gana. Estoy en mi casa. ¿Lo veis? Si es que es muy guerrera. Anda, vámonos a la fiesta. A ver si encontramos gente un poquito más civilizada. Llévate algodón, que todavía te ensangrará un poco. Qué lástima, Enrique. Lo hubiésemos pasado tan bien. Nada, mujer. Otra vez será cacheguarra. Se lo dice ahí la tía delante mía con todo un morro. Ines, quiero el divorcio. Yo también. He conocido a otro. Maxi, muchas gracias. La experiencia, swingers. Chicos, he intentado. Yo no entiendo por qué ahora, de repente, quieres tener amigos. Con lo cansado que es eso. Tú estate simpático, ¿eh? Que te conozco. Ya verás cómo están todos. Verte está guapísima. 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 Fiesta privada, club de swingers. Oye, mira, igual hay música en directo. Tampoco uno sabe qué significa. Si va a ser tecnochunda de ese. Pues es que ya ves que a Berto es muy cerrada de mente. Quítale ahí, imbécil. Correcto, pueden pasar. Correcto. ¿Lo ves? Somos gente normal y corriente, como nosotros. Venga, vamos a integrarnos. Hola. Buenas noches. Marisco recio. Fresquísimos. Dos por uno en quisquillas. Marisco recio. Tonta, si aprovecho. Venga, pídeme algo, que yo voy presente a mi homenaje. Venga, dos aguatónicas. No le eches nada raro, que te estoy vigilando, ¿eh? Quítate, hombre. Venga. Hola. ¿Qué tal? Soy Berta. Y ese de ahí es Antonio, mi marido. Antonio. Venga. Estamos buscando amigos. Así, como todos. Soy Teresa. Y yo Bruno. Antonio recio, mayorista. No limpio pescado. Sandrita, ¿cómo va la cosa? ¿Alguna pareja ha reclamado mis servicios? No. Pero mira quién ha venido a la fiesta. Sí, está clarísimo. Cuanto más conservadores, más viciosos. ¿Y vosotros, desde cuándo sois swingers? Eh, no sé. Uy, de toda la vida. Nos encanta. Vamos a todas las fiestas. Sí, sí. Desde que éramos así. Esa frase. Sí. ¿Cómo lo ves? No sé. Parecen simpáticos. ¿Te gusta más esta que la de antes? Hombre, es otra cosa. Mira qué pechos. Antonio, se lo están pensando. No se fíen. Es que yo no sé qué hacemos mendigándole a mixta de tus petardos con los que no hemos cruzado ni dos palabras. Uy, que vienen, que vienen. Venga, vale. Mañana cenamos con vosotros. Estupendo. Ya veréis. Qué bien lo vamos a pasar los cuatro. Sí, claro que sí. Ay, Dios. ¿Vienes a dormir o qué? Mira qué hora es. Pues es que no he terminado. Vaya trabajitos les ponen a los niños. Hay que ser arquitecto. Bueno, yo te espero en la cama, ¿eh? Como pille el de plástica se va a caer. Buenos días. Se te han pegado las sábanas, ¿eh? Pues sí. Tú no sabes lo bien que se duerme con el futuro asegurado. ¿Qué tal tu cita con Leo? Pues mira, es muy pesado, pero tiene pasta que es lo importante. El padre tiene hasta un yate. Vamos a ser como Briatore y Heidi Clown. Yo no acabo de veros el parecido. ¿Entonces vais en serio? Y tan en serio, prima. Le he pedido matrimonio. ¿Cómo? Y luego dice que ya voy deprisa con los tíos. Es que yo no me entrego gratis. Me estoy asegurando el futuro. Le he dicho de separación de bienes, nada. Así luego me divorcio y le desplumo. Niños, no te puedes casar por dinero. Perdona, pero eso se ha hecho así de toda la vida. Lo del amor es una moda de ahora. Pobre Leo, ¿no le puedes utilizar así? Primero tiene que decir que sí, que no es tan fácil. Es verdad. Os digo que se cae. Lo tengo en el bote. Pues no querías hacerse... No sé. Y sabía que le gustaban a la gente con dinero. ¿Qué pasa? Macho, pero lávate la cara o algo. Que te me vas a caer del pedestal. Un poco pronto, ¿no? Es que no he podido dormir. Me tienes mala de amor. Bueno, ¿qué? ¿Hay boda o no hay boda? Te advierto que el conserje va detrás de mí. O te decides o me caso con él. Verás, anoche lo estoy hablando con mis padres. No les hagas caso. Los padres no entienden de nuestro amor. No, no. Si están encantados, dicen que me casen. Pues hable caso a los padres, que siempre tienen razón. Entonces, ¿qué? ¿Nos casamos? Nos casamos. Nos casamos. ¿Qué se casan? Pues que se casen. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Por la iglesia, por lo civil, por el rito japonés. ¿Te sentarías bien un kimono como las geisas? ¿Que me estás llamando, puta? No, no, por Dios. Ahora eres muy prometida. Habrá que ir pidiendo fecha, que eso tarda. Ya me encargo yo de todo. Nos casamos hoy y por lo civil, que tengo enchufe. ¿Hoy? Sí. Bueno, cariño, nos vemos en el altar, ¿eh? Ah, y compren un anillo de esos, de los que son para siempre. Ah, y que me recoja una limusín. Grande, grande. Vale, vale. ¿Pero cómo se van a casar? Vamos a ver. Pero tú no querías liberarte de Nines. Sí, pero no ha costado destrozarle la vida a un inocente. Mujer, si ha aceptado casarse con tu prima, es que tampoco hay mucho que destrozar. Buenos días. ¿Qué horas son estas de venir? He tenido que hacerme yo el desayuno. Bueno, la culpa es suya por tenerme por ahí trasnochando. Pues le pienso descontar la hora de retraso. Escuche, don Enrique, ¿usted casa gente en el trabajo? No, no lo he hecho nunca. Pero por delegación del alcalde, como concejal de Juventud y Tiempo Libre, está entre mis atribuciones la posibilidad de realizar enlaces matrimoniales. Y la verdad es que me llenaría de orgullo y satisfacción tener la oportunidad de oficiar una ceremonia tan emotiva que consolida jurídicamente las relaciones de pareja basadas en el afecto y la generosidad. Pues está usted de suerte. ¿Quiere casarme? ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con Leo. Leo, el vicepresidente. Nos conocimos ayer, pero ha sido un flechazo. Quiero pasar el resto de mi vida junto a él. Ah, qué suerte he tenido en rehacer su vida tan pronto, con lo que me está costando a mí. Es que yo tengo mucho que ofrecer. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena, Nines. Estaré encantado de oficiar vuestro enlace. ¿Cuándo queréis casaros? Esta noche. ¿Cómo esta noche? Sí, sí, estas cosas hay que hacerlas así, en caliente, antes de que se lo piense. ¿Pero el ayuntamiento está cerrado por las noches? Bueno, mejor, lo hacemos aquí. La ceremonia en el jardín, el banquete aquí y el baile en el bar. Sí, eso es como un complejo matrimonial. Igual sería un buen negocio. Sí, suena bastante estúpido. Qué raro que no se le haya ocurrido a Maxi. ¿Me puedo tomar el día libre? Es que tengo un montón de lío con los preparativos. Sí, sí, por favor. Organizar una boda siempre es un follón. Hola. ¿Qué estábamos aquí fuera y no hemos podido evitar escuchar algo de una boda? Ya lo había dicho, va. Bueno, si podíamos, pero no, más querido. ¿No serás tú? No, no, yo oficio la ceremonia como concejal del consistorio. Coño, pues montamos aquí unos salones de boda. Ceremonia en el jardín, banquete en el salón. Ya le contestó su pregunta. Oye, ¿y quién se casa? Yo, yo. Voy a pegar un braguetazo con el señor vicepresidente. Ay, qué bonito. ¿Y qué idea es lo nuestro? Es imposible. Me caso esta noche. Pero puedo ser tu avante. Yo te doy placer y él te mantiene. Maxi, por favor, que están enamorados. ¿Ya tienes vestido? Porque yo te puedo dejar el mío. Ah, pues mire, eso que me ahorro. Voy a oficiar mi primera boda. Lleguete esto. Ay, ya tengo el piano de la niña. Me lo ha conseguido el jardinero por la patilla. Ay, Kuki, qué horror. ¿Cómo va a entregar esto, Carlota? Tía, qué fea. ¿Qué pasa? Es una casa bien bonita. Me he tirado toda la noche pegando macarrones. Pero si no tira ni puerta. ¿Por dónde se entra? ¿Pero y para qué quieres entrar ahí? Oye, a mí nadie me había... Me está muy mal pintada. Mira, te ha salido por todas partes. ¿Eh? Coño, Kuki, que lo he hecho a posta. Que se supone que es un trabajo de una cría de seis años. Venga, Carlota, que llegamos tarde a grabar. ¿Habéis comprado el piano? Sí, cariño. Toma. Esto no es un piano. No, es mejor. Mira, tiene sonido de violín, de flauta, bases rítmicas... ¡Yo quiero un piano de verdad! Pues no las quedaban. Venga, a grabar. ¡No quiero! ¿Cómo que no? Carlota, hazme caso a tu padre. Y me habéis mentido. Ellos queréis que dan mi dinero. Kuki, cómprale un piano a la niña. ¿Pero cómo le voy a comprar un piano? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Nos va a salir más caro que trabaje a que vaya a clase. Pues yo sin piano no grabo. Pues estupendo. Ahora mismo hablo con el director y le digo que dejan la serie. Una niña de toda tiene que estar en el colegio. Toma. Tu trabajo. ¡Qué caca! ¿Que no? Que está muy bien. Venga, Carlota. Que te perdono. Vamos a grabar. ¡Que no quiero plasta! Pues muy bien. Me voy a por un piano. ¡Pero rapidito, eh! Prevenidos. ¡Acción! ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a vivir? Estoy solita la vida. Todo va a salir bien, pequeña. Te buscarán unos nuevos papas. ¡Qué asco! Me he escupido. ¡Corten! Carlota, es normal que a veces al hablar se escupa un poquito. Pues que no la escupa más, por favor. Sergio, ten un poquito de cuidado, anda. ¡Ay, la leche! Venga, seguimos. Prevenidos. ¡Acción! Todo va a salir bien, pequeña. Te buscarán unos nuevos papas en una casa sin sauna. ¡Corten! A esta niña se le olvida el texto. Yo sí no puedo trabajar. No, Sergio, si seguías tú. No, no. Le tocaba hablar a ella. En una casa sin sauna, Celia, algún día recuperarás la sonrisa. ¡Ah, qué tonto! ¡Que se le olvida! Las frases. Neña, las primeras tomas son de calentamiento. No, hay que repetirlas porque lo haces mal. Venga, vamos otra vez. ¡Acción! Ya lo pudo nervioso. Sergio, ¿qué pasa? Perdón, perdón, me he quedado en blanco. Que no me mires, se está riendo. Oye, mi hija no se ríe, es muy profesional, ¿eh? Yo con esta niña no puedo trabajar, que busquen otra. ¿Uy? A ver, ¿quién es aquí la estrella, ¿eh? ¿Quién es aquí la estrella? Hostio, que te saco 20 vueltas, si le estoy dando. ¿Que lo despidan? Uy, ¿qué hacer aquí tan pronto? ¿Qué me han echado de la serie? No. ¿Qué dices eso? Y les he dicho, o Carlota o yo. Y se han quedado con la niña. ¿Y para qué les dices eso? Bueno, porque creí que se quedarían conmigo. El doctor Ventura lleva 457 capítulos. Bueno, 56. En el de esta noche no salgo. Me ha mandado a casa a reflexionar. ¿Pero cómo van a emitir un capítulo sin el doctor Ventura? Pues eso digo yo, a ver cómo lo explican. Oh, ya verás mañana cuando se desplome la audiencia. Me van a suplicar que vuelva. O no, lo mismo, sube y no te llaman más. Es verdad, yo te voy a matar, gilipollas. ¡Pero se lo ha dicho a él! ¡Lo ha dicho a él! ¡Ya se lo ha dicho a él! Quietos, vamos a que lo ha hecho hecho esto. Ahora lo importante es pensar de qué vais a vivir. Ay, Dios mío, la hipoteca. ¿Lo ves? Te dije que ahorrases por si te iban mal las cosas. ¡Ah, si te mato! Bueno, yo me voy que tengo mucho trabajo. No, tranquilo, sí, se acabó enseguida. Sergio, Sergio, hace favor de llamarles ahora mismo y decirles que estás encantado de grabar con Carlota. Y una mierda, yo tengo mi dignidad. por lo menos hasta mañana. Bueno, pues a rezar para que no suba la audiencia a Sinti. ¿Qué hace? Tengo frío en la cabeza. Eso es que estás destemplada. Venga, tómate la pastilla. Hola, hermana. Mire, es que tengo una cuñada trastornada y quería saber qué cobran ustedes por una habitación en su hospital. ¿Y no tienen descuentos para cristianos o una tarjeta de puntos? ¡Uy! ¡Por favor! No da nada a la lata. Pues no te la tomes si no quieres. ¡Haya tú! Venga, baja la basura que así te da un poco el aire. ¡Berta! Voy a bajar la basura. Perdone un momento, pero ¿cómo vas a dejarla suelta por el edificio? Que sí, que hay que reinsertarla socialmente. Hermana, las correas es asparatarles a la cama. ¿Dónde las compran? ¡Berta! Por tenerlas, no pasa nada. Papá, me han llegado rumores de que anoche utilizaste a la asistenta para pillar cacho en una fiesta de intercambio de parejas. Estas lentejas están saladísimas. Nines lo hace a propósito para dispararme el colesterol. No me cambies de tema. Me dijo, fue idea de Maxi, como todas mis desgracias. Yo me presté porque... no sé por qué. ¿Y te parece bonito utilizar una ampliada para engañar a unos viciosos por un poco de sexo? No. ¿Y te parece que esos son los valores que tienes que inculcarle a tu hijo adolescente que te tiene como único referente? Vale, papá. Muy mal. Fran, yo... Relájate, ¿qué es coña? ¿Mojaste o no mojaste? Oye, no tiene gracia. ¿Cómo no lo estoy hecha? Nunca. Si no tengo hijo, le voy a putar mogollón. ¿Sí? Socio, buenas noticias. En vista del éxito clamoroso de anoche, los suyos nos alquilan también hoy en el bar. Otros 2.000 europeos en B. ¿Por qué me llamas por teléfono? Si estamos al lado. Es que estoy acumulando punto. Quiero cambiar gratis el móvil. Henry, ¿quieres que te busque otra esposa para despeguear esta noche? Maxi, yo te agradezco tu preocupación por mi vida sexual, pero... Es que me siento fatal por lo que pasó con Inés. Pues imagínate yo. Si encontrásemos una chica soltera tirando a Mora que estuviese dispuesta a... Oye, luego te llamo. ¿Violeta? ¿Qué tal? Mal, no encuentro el cubo. No me gusta no encontrar cosas. Trae, yo lo tiro. Oye, a ti te gustaba Enrique, ¿no? ¿Tienes algún plan para esta noche? Ella no salía con Berto Romero, no es la historia que no es un... Ya te había dicho pero como que me tiraste al león. Es la esposa de Andreu Buenafuente. ¿Pero para qué la dejaste salir? ¿De Andreu? Sí, de Andreu. ¿No era de Berto? No, de Andreu. Violeta. Es la niña de Shrek. No más. Te lo dije pero me tiraste al león. Es que como te escucho con ese audio. Tú no más. ah, ok. Es que estoy escuchando con ese audio. Es la niña de Shrek que es la esposa de Andreu. No más. Maxi, que es una desequilibrada mental. Es así. La última vez que la vi intentó cortarse las venas con las pinzas de un bogavante. Bueno, pero ahora está mucho mejor y tiene su punto. A esa los swingers te la quitan de las manos. Tengo que hablar con ella antes de que se lo cuente Antonio. Oye, entonces préstame la vi. Es una bastonda. Papá, lo rancio. Qué patada en la boca tiene. Hombre. Ven aquí, anda. Ya nos ha dicho Violeta que os vais a dar otra oportunidad. Es fantástico. Te dejo esto por aquí. ¿Qué es eso? La bolsa de Violeta por si se queda a dormir. Que tenga aquí sus cosas, su medicación. No, pero... Aquí tienes los horarios de las pastillas. Si cumples cuatro normas básicas no tiene por qué haber problemas. Que no veo pasapalabra que con el rosco se pone muy nerviosa. Veréis, es que yo no he quedado directamente con ella. Ha sido máxico. ¿Estás jugando con los sentimientos de mi hermana? No, no. Si es un cielo de mujer. ¡Pues coge la bolsa! ¡Coño! Sin compromiso, ¿eh? La pobre está como loca. Le has devuelto las ganas de vivir. Si esto es una broma de mal gusto te advierto que estás jugando con la vida de una persona. Vamos a ver. Yo esta noche salgo con ella y a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Lo de la bolsa si cuaja, pues más, adelante. Vente a casa y cenamos todos juntos. ¿Qué vienen unos amigos? Tres amigos. Te llevas un bombón, Enrique. Si entras en la familia te doy acciones de marisco recio. Va a llegar con lo mismo. ¡Haz lo mínimo! Papá, ¿por qué siempre te dejas liar por el tara del conserje? Se lo hace con buena intención. Es que hay gente que lleva la catástrofe en su código genético. ¿Te refieres a ti o a él? A los dos. A ver cómo corto yo ahora con la hermana del recio. Pues en un burger que no hay cuchillos ni tenedores. Amador, Amador, tengo una noticia. ¿Qué se ha roto ahora? No, nada. ¡Que me caso! ¿Cómo que te casas? Sí, sí, en casa de Enrique Pastor. Como es concejal, pues oficia el enlace. Venga ya, hombre. ¿Cómo vuelta? ¿Con quién te vas a casar tú? Con Inés, la prima de Raquel. Estás de coña, ¿no? No, no, ha sido un flechazo. Mira, aquí tienes la invitación. Enlaces esta noche en el bajo B. Joder, qué oportuno. Y encima que rassobre y todo. Hombre, un detallito. Es que no nos ha dado tiempo hacer lista de boda. ¿Y no te puedes casar el año que viene? No, 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 que Maxi está detrás de ella. Pues deja ser al conserje. Hazme caso. Hay veces que es mejor estar solo. Amador, me gustaría que fueses tú mi padrino. No, 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 no. Yo de esa boda no quiero saber nada. A mí es que eso de apadrinar... Uy, quita, quita, que luego los niños no lo encajetáis a nosotros. Pero a la boda vamos encantados, ¿eh? Bueno, encantados. Encantados. Pero el padrino puede ir en chándal. Anda, anda, anda. Pues entonces no. Por favor, necesito un padrino y se me agotan las opciones. Prueba con el moroso. No quiero saber nada de vosotros, panda de tarados. Posdata, prueba con el jardinero. Tu padrino. Vale. ¿Y qué hay que hacer? ¿Tiene coche? Más o menos. Pues recoges a Nines en su piso y la llevas a casa de Enrique. ¿Cómo sube el coche por las escaleras? Señor vicepresidente, enhorabuena por su enlace. ¿Quiere que sea su padrino? No, y no estás invitado a la boda. Ah, ¿por qué se la quiere tirar? No quiero que te acerques a Nines, que sé que la acosas. Ahora es mi mujer. Hombre, todavía faltan unas horas. Falta grave. Te vas a cagar. Pues yo pienso ir a la boda. Si no voy por parte del novio, voy por parte de la novia. Es un poco antiguo el vestido este, ¿no? ¿Qué va? Si es el que usa en mi boda. Ah, pues se conserva muy bien. Está muy limpito. Sí, y telarañas no tiene. Lo llevé a la tintorería hace un mes por si lo utilizaba con Enrique, pero no se decide. Ya estás. ¿Qué tal? ¿Cómo me veis? Genial. Pareces que eres Kelly, pero en morena. Te quedas espantoso, Nines. Me da igual, porque voy a tirar la foto. ¿Habéis pensado en tener hijos? No, pero no es mala idea. Así con el divorcio me queda más pensión. Pero ese dinero sería para criar a los hijos. Siempre le puedes dar el pecho y te ahorras un pastón en potitos. A mí las tetas no me las chupa nadie. Eso es, porque lo tienes. ¿Pero tú qué haces aquí, guarro? Ya sabes quién te va a llevar a la alta. ¿Y por qué me va a tener que llevar nadie si puedo ir yo solita? Además, ¿qué altar no hay? Si quieres, yo me ofrezco voluntario. Bueno, pero sin meter mano ni nada, ¿eh? ¿Por qué ya no viene a verme el doctor Ventura? Cariño, el doctor Ventura ha tenido un accidente gravísimo. Se debate entre la vida y la muerte. Pues esto sería que es un rollo. Yo quiero cantar. ¡Corten! ¿Qué ha dicho? ¿Qué quiere cantar? Pues canta, cariño, canta. ¿Pero cómo va a cantar la niña? Esto es un melodrama. Aquí no se canta, aquí se llora. Pues entonces me voy al cole. ¿Cómo que te vas al cole? Por favor, señora. Carlota, vuelve a la cama que hay que ser profesional, ¿eh? Soy una niña, no tengo que ser nada. Pues nada, otro cambio de guión. Los servicios sociales se llevan a Celia. ¿Dónde está el guionista? No, 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 pero espera, espera. Si se le pasa, se le pasa. A ver, ¡Carlota! Aquí tiene que haber un guionista permanentemente. ¿Y ya le compró un piano? Tengo un piano bien grandote. ¿Qué le pasa? Que no le han dejado cantar. Se ha enfadado y nos han echado de la serie. ¿Qué le han echado? ¿Echado? Sí, sí, sí. Maite, que me acabo de gastar cuatro mil euros que no tengo en un piano. Bueno, pues lo devuelves. No puedo, es de segunda mano, los nuevos costaban el doble. Pero ¿cómo dejas que la echen si nos íbamos a forrar? Ay, Dios mío, ¿y cómo nos compramos ahora la casa de la playa? ¿Y cómo pagamos esta? Carlota, a grabar ahora mismo. No quiero, una niña de mi edad tiene que estar en el colegio. Ay, se pone el uniforme. Esta niña nos ha salido demasiado lista. Hay que tener cuidado con los otros dos. Oye, ¿y no lo tenían en otro color? Ay, Dios. O sea, a ver si lo entiendo. Primero vas y cenas con la hermana loca del rancio y luego vienes y le encasquetas al pobre Lea a la asistenta. No, primero corto, educada y rápidamente con Violeta y luego vengo y oficio un bello enlace entre dos personas que se quieren. Atienda a los invitados en lo que yo vuelvo, ¿eh? No, no, a mí no me metas en tus movidas. Frank, colabora un poco con las tareas del hogar. ¿Qué tareas del hogar? ¿Que vas a casar a la chacha en el jardín? Si es que estás muy mal. Nada, ni puto caso. Yo quiero ver cómo acaba esto. Sí, va a acabar mal. Va a acabar mal. Enrique Pastor, concejal de juventud y tiempo libre Ay, todavía no llegué. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Está Violeta? Sí. Se está terminando de arreglar. ¿Quieres tomar algo? Te quedas a cenar, ¿no? Bueno, yo había pensado irme con Violeta a algún sitio romántico. ¿Le gustan las hamburguesas? No, hombre, no. Cenáis aquí. Así conocéis a nuestros amigos. Ay, Antonio Corre, ya están ahí. Voy, 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 voy. De verdad, si es una cena íntima, nosotros casi mejor nos vamos. Que no, tonto. Sí, Bruno y Teresa son dos encantos. Son cultos decentes. Como Bruno y Teresa. Nos conocimos anoche en tu fiesta. Hola, ¿cómo estáis? Ay, qué guapa. Muy bien, ¿y vosotros? Hola. Tu mujer también está tremenda, ¿eh? Este es Enrique Pastor, nuestro vecino de abajo. Sí, sí, le conocemos. ¿Qué tal tu mujer? ¿Ya está más tranquila? ¿Tu mujer? ¿Ha vuelto a hacer ir? No, no, si es otra. ¿Cómo otra? Si no estás divorciado. ¿Te has casado dos veces? Es una larga historia. Es que soy mormón. Un swinger mormón. Bueno, mormón o no, el futuro de Enrique es mi hermana Violeta que mira cómo se ha puesto para ti, por Dios. Hola. Está bellísima. Bueno, pues, pues ya estamos todos. Venga, cena. El baño, por favor. Maxine, estoy en casa de Antonio y Berta. ¿Sabes con quién van a cenar? Con Bruno y Teresa en matrimonio de anoche. Claro, es que los recios son swinger. ¿Pero cómo van a ser swinger los recios? No digas tonterías. Que sí, que estuvieron en el bar ligando. ¿Y no me lo cuentas? Es que no me va el cotillo. Soy un conserje muy atípico. Estos aparecieron por la fiesta y no se enteraron de nada. También es otra posibilidad. ¿Tú sabes la que se va a liar aquí cuando descubran a lo que vienen estos? ¿Me quieres decir cómo salgo de esta? No sé, finge un infarto o atragántate con una gamba. Te voy a matar. Te voy a crucificar boca abajo en el jardín. Oye, que te he conseguido cuatro mil euros en dos noches. ¡Y cuatro mil disgustos! Eso sí le he hecho ganar mi ese dinero. Joder. Oye, que luego no funcione de otra cosa. Estamos encima tu prima. ¡Ninez! ¿Estás o no? Déjala, que igual se raja y no se casa. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Es que me ha dado un apretón y no veas tú qué follón para ir al baño. ¿Pero va a ser así? No querrás que me case desnuda. Algún secreto me tengo que guardar para la noche de bodas, ¿no? O sea, que te vas a casar. Sí, pero no te preocupes que me mudo aquí al lado. Vendré a verte cada día. No, tú tranquila, tú eres tu vida, ¿eh? Niños, no puedes jugar así con los sentimientos de Leo. Te prohíbo que te cases. No seas celosa, mujer. Algún día tú también encontrarás a tu príncipe azul. Pero es que Leo no es tu príncipe azul, te casas con él por el yate. Oye, mira, cada una tiene el príncipe azul que le da la gana. Hermiós marinero. ¿Qué pasa? Bueno, me voy a dar vueltas por la manzana mientras llegan los invitados. Tengo un alibusín fuera esperándome. Pues parece que no se raja. Tengo que impedir que se casen. Yo no puedo cargar con esta boda en mi contín. ¿Qué? ¿Se raja qué? Mejor cargar con Nínez. Voy a hablar con Leo y decirle la verdad. Pero Leo no le va a creer, va a estar así como que tú nomás te celosa o algo así. ¿Con qué? ¡Joder, una aparición! No estarás empurrado, ¿no? A ver si vamos a tener un accidente el día más feliz de mi vida. Ya estaba rezando. Hombre, es que me tenía que poner guapa. Claro, por eso ha tardado tanto. Pero es tonto, ¿no? ¿Y la limosé? Pues vaya una mierda. Yo ahí no me subo. Pues es lo que hay. Ningún vecino ha cedido su coche. Bueno, venga, va. Dame una vuelta. ¿Por dónde? Por donde sea. Hay que hacer tiempo. Pero no corra a hacer que me despeino. No, si es que no... ¡Qué vergüenza lo que hay que hacer por amor! ¡Viva los novios! ¡Gilipollas! Oye, riquísima la sopa, ¿eh? Gracias. Cuando el marisco ya no está muy allá, pues haces una sopa y así no lo tiras. Pero come, coño, come, que no estás comiendo nada. Es que estoy como con el estómago cerrado. Yo en el hospital tampoco comía nada. Y me obligaban y vomitaba. Y me volvían a obligar y vomitaba, y vomitaba, y vomitaba. Y ya luego me ataron y me empezaron a hacer papillas. A mí me encantan las papillas. Es un alimento completísimo. Bueno, que marcha anoche, ¿no? Pues fíjate que cuando os vimos en la fiesta pensamos estos dos no tienen cara de swingers. Cuidado. Pues sí, 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 sí. A nosotros nos gusta mucho. Somos fanáticos. Nos encanta todo lo moderno. ¿Y qué os va más? ¿El soft swinging? ¿El full swap? Todo, todo. No le hacemos asco, nada. Me encanta qué liberales sois todos en esta comunidad. Bueno, Violeta, ¿y cómo se siente una fuera del hospital? Ay, muy bien. Ya estaba harta de tener sexo con los enfermeros. Cariño, ¿por qué no traes el segundo plato? Hola. Espera, que te ayudo. ¿Te ha preparado tu mujer de ser? Le va a coquetear a Antonio a ver cómo reacciona. Este es un cachondo. ¿Qué cachondo me estás poniendo? ¿Cómo nos lo vamos a pasar? Le está dando un tic. Esta es una de mis especialidades. Luego os enseñamos la nuestra. Antonio, ¿pero qué haces si tú no bebes? ¿Solo es un culín? Carlota, que salgas ahora mismo a tocar el piano. No te lo repito más veces. Déjame. Cuki, ¿estás o no estás? Que no llegamos ni al convite. ¿Pero hay convite? Eso espero. Escóndete un tupper en el bolso. ¿Ya te has comprado otro vestido? No, 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 no. Sí, es de las rebajas. Oye, ¿qué le pasa a Carlota? Lleva toda la tarde encerrada y el piano ni lo ha mirado. Nano, bájate de ahí que lo tengo que vender. Está muy enfadada contigo. La han suspendido por el trabajo de plástica. ¿Cómo que la han suspendido? Pero si se lo he hecho yo. Pues está claro que se lo has hecho mal. Esto es increíble, vamos. Si es que les mandan unas gilipolleces, ¿para qué sirve una casa de macarrones? Cuki, si se lo mandan es por algo. Ese colegio no me gusta. Yo no pago para que suspendan a mis hijos. Carlota, nos vamos. Coge el sobre. Coño, espera que no lo he preparado. Falta que el niño le entienda a los... A las notas del piano. Se estaba leyendo el niño y se enojó que se lo quitaron. Sí, sí, Raquel. Yo ya tengo una edad y quiero sentar la cabeza comprar un adosado, un monovolumen, tener hijos, tres, cuatro, los que no es tiempo. Es que ni nos odia a los niños. Bueno, y a los adultos. Odia la vida en general. Sí, Raquel, es una saboteadora. Leo, mi prima no es como tú te crees. Date un tiempo para conocerla mejor. ¿Me ayudas a ponérmela? Es que no lo entiendes. Si hoy dices sí, vas a tener que decir no a otras oportunidades que te ofrezca la vida. Posiblemente mejores. No, posiblemente no. Seguro. ¿Me estás queriendo decir algo, verdad? Leo, no te cases, por favor. Estás guapísima. Gracias. ¿Qué haces? No sé, te he visto receptiva. Siempre veo todo receptivo. Mira, déjalo, que seáis muy felices. Espera, espera, vamos a hablarlo. Si tienes razón, no podemos luchar contra el amor. Oye, riquísima. Ahora no se casa porque está enamorada de Rájila. Dos por uno en quisquillas. Antonio, no bebas más. ¿Por qué no traes el postre? Espera, que te ayudo. Yo también. Violeta, ¿te apetece que vayamos a dar un paseo y charlamos? No, quiero postre. Qué mareo, por Dios. ¿Dónde están los pasteles? Macho, estás poniendo a cien a mi mujer, ¿eh? No, no, ha sido de ella que de repente me ha... Y la tuya, madre mía, ya me la estoy imaginando a cuatro patas. Perdona, yo me voy a ir yendo porque me encuentro mal. Tengo una opresión en el pecho que... ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí, sí, me encantas, pero es que me está dando un infarto y prefiero tenerlo en casa. Es una tradición mormona. Tranquilo, soy médico. Voy a llamar a Dios. Ven, túmbate. No, 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 si es que es de los de ambulancia, el clásico infarto de uvimóvil. Eso va a ser ansiedad. Yo tengo pastillas. Tráeme una aspirina. Voy. ¿Te duele el brazo? ¿La espalda? Todo, todo. Porque solo lo pueden decir me voy y ya está. Y le van a dar una pastilla de ella. No lo sé, el cerebro está muy dañado. ¿Cómo ha podido tirarse por el hueco del ascensor? Si nos íbamos a casar... Ya no te quería, estaba enamorado de la dermatóloga. Ten dejan en coma, hijos de puta. Pero si ese no soy yo, me han sustituido por un figurante. Oye, pues no hace mal el tío, ¿eh? Es humillante. Pero ya mal es, todavía estás a tiempo de recuperar tu trabajo. Ya es tarde. El cerebro está muy dañado. Bueno, pues llama a otras cadenas. A lo mejor te cogen y mira quién baila. Pero si no sé bailar. Ay, Dios mío, voy a acabar como David Hasselford. ¿Hasselford? Calla, a ver qué pasa con la niña. ¿Por qué importa ya eso? Coño, para un capítulo que está bien. Mamá, podemos hablar. Que me han echado de la serie. ¿Cómo que tienes mucho lío? No, no, cena. Cena, que no se te enfríe. ¡Se la llevan los servicios sociales! ¡Se la llevan los servicios sociales! ¿Cómo? Que Carlota tampoco sale, tío, se han buscado echar a la gente y le han cogido el gusto. ¿Pero qué ha pasado? ¡Se la llevan los servicios sociales! Ya, ya, pero ¿por qué la han echado? Voy a enterarme. Pero llama al productor, dile que vuelves. No, no, que me llamen ellos. ¡Yo soy la estrella! ¿Pero por qué se pone tan tonto? Ya vuelve a ser tu hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Han echado a Carlota de la serie? No me han echado miedo yo. Los niños tienen que estar en el colegio, no haciendo el indio en la tele. Entonces no va a volver. Nunca. Lo primero para nosotros es la educación de nuestros hijos. ¡Ay, qué lástima! Con el talento que tenían. Por cierto, no querrás un piano. Perdón, voy a ser productor. ¿Sí? Sí, sí, vuelvo a la serie, pero vamos a renegociar las condiciones. A mí no se me deja en coma. ¿Y cómo voy a resucitar? Porque no quiero secuelas, ¿eh? Ya verás, con este sobre vamos a quedar como reyes. Oye, pero se va a dar cuenta de que es nuestro, no hay que poner el nombre. Eso es de muy mal gusto, Kuki, la gente pone el nombre pues para aparentar. Ah, pues nosotros no somos de esos. ¡Ay, qué guapa, señora presidenta! ¡Menudo vestido! Ah, gracias. Es lo último de esta temporada, carísimo. Pero no era de rebajas. Joder, lo que gasta la señora presidenta es solo y suando a que no soporte. No, si ya. Por favor, ¿me pueden enseñar sus invitaciones? ¡Ay, que me la he dejado en casa! Maritere, ¿qué es coña? Quita, chaval. ¿Por qué lo he hecho así? ¿Cómo te ha ido? ¿Para cancelar la boda? Deja, deja, mejor que se casen. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada, que se quiere mucho. Amador, gracias por venir. Qué asco, macho, te sudan las manos. Es que estoy nervioso. No me extraña, menudo coco te llevas. ¡Coke! Pero vamos, que si te gusta a ti. Toma, para que te emborraches en la luna de miel. Gracias. Dirán los demás que no pongan los nombres en sus sobres, que es de muy mal gusto. Leo, ¿pero estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, 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 lo tengo clarísimo. Claro que sí, si hacéis una pareja preciosa. Pues yo no les veo. Hay sitio en primera fila. ¿Cuándo empieza esto? Que juega la IVA por el ascenso. Mi cliente es normal que no hay que se retrase. Es tradición. Pues tú llegaste antes que yo. No hubo manera de salir corriendo. Yo también llegué tarde. Pero no por mi culpa. A la nuestra boda. Oye, ¿me puedo bajar ya? Tengo la cabeza como un bombo. Los invitados están todos, pero Enrique se retrasa. Daos otra vuelta que os aviso por el móvil. Paso total. Yo le espero en el salón viendo la tele que es mucho más tranquilo. Brum, brum. Anda, que vaya susto, nos has dado, ¿eh? ¿Estás mejor? Regular. Yo creo que ha sido un aviso. Estoy por irme a hacer un chequeo en profundidad. Es que no te gusto. Que sí. Oye, riquísima la infusión, ¿eh? De marisco recio. Dos por uno de cigalas. Antonio, este verde con anís, depurativa y antioxidante. Uy, me ha apetecido un mazapán de repente. ¿Te acompaño? No, 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 no. Tú quito ahí. Oye, no sé vosotros, pero yo no aguanto más. ¿Os parece que vayamos ya al dormitorio? Ay, sí, sí, claro, que nos lo he enseñado. Ya veréis qué bonito lo tenemos puesto. Bueno, yo me voy, que se me ha hecho tardísimo. No, 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 hombre, no. Tú quédate aquí con Violeta. Sí. Oye, donde caben cuatro, caben seis. Ay, sí. Os esperamos aquí, ¿vale? Pero es que no le gusto. Mírame, mira como si estuviera loca. No, loca no, Violeta, pero lo nuestro es imposible. Mejor lo dejamos en una bonita amistad. ¿No te parece? Antonio, las pastillas. Yo quiero pastillas. Quiero amor. Llévatela, llévatela a dar una vuelta y que ya lo habléis todo tranquilamente. Oye, a mí no me carguéis con el muerto. Quiero amor. Todos, Violeta, todos queremos amor. ¿Qué pasa? Nada más se han ido a dar un paseo para bajar un poquito la misma. Pero él se había ofrecido a llevársela a cenar a otro lado del príncipe. Sí. Viendo la casa. Ven. Gracias. ¿Qué preferís? ¿Juntos o en habitaciones separadas? A nosotros nos gusta más juntos, así nos vemos, pero vamos, como queráis. Nos perdonáis un momentito, solo un momento, ¿eh? ¿Verdad? Están en pelotas en nuestra cama. No entiendo nada. ¿Qué quieren quedarse a dormir? Pero no lo creo. Se hubiesen traído el pijama. Para mí, que quieren folleteo. ¿Cómo folleteo? Que a mí ella antes me ha agarrado el paquete en la cocina y me ha extrañado. Pero bueno, y no me dices nada. Joel me ha dicho que quería ponerte a cuatro patas. Ahí, ahí ya empezaba a sospechar. Ahí ya empezaba a sospechar. ¿Qué es eso? ¿Él conmigo? ¿Y ya contigo? O sea que swinger en inglés significa degenerado, claro. Swinger, he's a swinger, everybody's swinger. ¿Qué? ¿Me quieres decir qué hacemos ahora? No, no lo sé, pero yo tengo un calento. Uy, ¿verdad el alcohol? ¿Brutad el alcohol? Oh. Pero bueno, esperad un momento, vamos a hablar las cosas. ¿Pero qué os pasa? Enfermos, asquerosos, largo de aquí. Llevaros mi tarjeta por si acaso que los matrimonios dan muchas vueltas. Antonio. Degenerados. Este lo está haciendo a propósito, para hundirme. Se te va a arrugar el vestido. Ya estoy aquí, disculpad el retraso. Enrique. Venga, hombre, que se me está enfriando el novio. ¿Con qué podrías encargarte de violeta mientras oficio? Déjense el padrino. Que salgas y fuera, te he dicho. Enciérrala en el cuarto de contadores si hace falta. Última oportunidad, juguémonos juntos. Llévame al altar. Anda. Mira, si parece que se ha escapado la muñeca de la tarde. No se casan, o sea, son demasiadas cosas. Es que Leo cree que ella está enamorada de él. ¿Cómo va la novia? ¿El vestido es mío? ¿Lo ha diseñado usted? No, me casé con él. Te decía yo que es un poco antiguo. Sí, pero les ha salido gratis. Nos va a salir más cara la boda a nosotros que a los novios. Kuki, eso pasa siempre. Queridos vecinos, una de las competencias más bonitas adjuntas a mi cargo de concejal es poder realizar enlaces matrimoniales. Y hoy, por fin, voy a poder estrenarme en el ejercicio de esta bella función. Me congratula, por otra parte, que mi debut sea casando a Leo y Nines, dos personas tan cercanas y tan queridas. Perdona, Enrique, es que me lo he pensado mejor y... que no me caso. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Para darle emoción, ¿no? Pues ya me estás devolviendo el sobre. Kuki, si no tiene dinero. Es verdad, quédatelo, si a nosotros nos sobra. ¡Di que no tienen un duro! ¡Usted se calla! ¡Indigentes! Es que no se puede sacar de casa, ¿eh? ¿Eso digo yo? ¿Para qué salimos? A ver, a ver, que intento oficial un casamiento. Leo, sé que es un momento difícil, si pasan muchos nervios, pero tranquilo. Vamos a seguir. No, 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 que no me caso. Sí, sí te casas. Gracias, jefe. Además, ya está de parejas atrás, ¿qué van a pensar los invitados? Me da igual. Leo, estás jugando con la ilusión de una mujer y con la mía. Enrique, yo me caso con ella. ¿Pero qué dices, guarro? No te quiero de amante, te voy a querer de marido. ¿Alguien más se quiere casar? ¡Yo, Enrique! Siéntase, Maritere, muchas gracias. Déjate de tonterías ya, cariño, con lo enamorado que estamos. Lo siento, pero es que ya no te quiero. Estoy enamorado de tu prima. Raquel, ¿quieres casarte conmigo? Maldita prima, roba novio. ¿Es que yo no he hecho nada? ¡Churabe! ¡Ah! Cuidado, cuidado con el mobiliario de jardín, que todavía lo estoy pagando. Al final no lo casamos ninguno. Hace un matrimonio gay. Si es que no soy gay. Ni yo. Si es por Enrique, que le apetecía que se va. Antonio Riccio, ¿qué tal con Violeta? ¡Mierda! ¡Violeta! ¡Enrique! ¡Ah! ¡Como que bien dejado! Antonio, oye, que Violeta está bien, ¿eh? ¡Está bien! ¡No manches! ¡Está bien! ¡Como que bien dejado! ¡Qué dolor de cabeza! Pero las resacas no son al día siguiente. ¡Qué shock tengo, Antonio! Mira lo que has conseguido cambiando el chip. Se nos han metido en casa dos depravados. Por tu cul... Has cambiado las sábanas. ¡Hombre! ¡Claro que las he cambiado! Si estaban ahí con los genitales al aire. ¿Qué esas hay que tirarlas ya? Si yo solo quería unos amigos para charlar, para ir al cine. Berta, estamos solos en esta sociedad enferma. ¡Oh, ya lo sé, Antonio! Tú me tienes a mí y yo te tengo a ti. Punto. Bueno, y al papa. Me deseaba. Quería mi cuerpo. Y ella el mío. Lo cató. De hecho. De hecho. Se van a cachondear. No vale ponerme su cara, ¿eh? Antonio, por favor. No, es que si no... No lo hago ahora. Doctor Ventura. Es un fecal diaba. La vida. Este hospital lo necesita. Mira. Está despertando. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Intentó suicidarse. Se tiró por el hueco del ascensor. No. Me tropecé. Pero estoy bien. No tengo secuelas. ¿Dónde está Celia? Se la llevaron los servicios sociales. No. Sí. No. Sí. Pero si estaba preparado para ser su padre. Corten. Vamos con la siguiente secuencia. Bueno, entonces les das un papelito. Y dale, que no queremos niños. Que dan muchos problemas. Que va, que va. Si van a un colegio bilingüe. Pero ¿qué te cuesta? Mira qué monos son. A ver, por favor. Que se lleven a esta gente de aquí. Cookie. Vámonos a otra cadena. Por cierto. ¿Necesitáis un piano? Ok. Para. Sí, ya. Es que se nos va lo de los avances. Ok. Llegamos a un episodio que pasaron tantas cosas. Swingers, Buda Express y una niña huérfana. ¿Qué piensas de lo que vimos de los swingers? A ver, yo siento que Maxi tiene demasiada imaginación. O sea, el bato hace negocio. El bato saca a Fuera y todo eso. Pero le va muy mal también en el amor. Sí, fíjate que también lo he visto. Que Maxi está como que siempre. De que, ey, ey. ¿Quién? ¿Quién? Este. Y sí, como que ya nos damos cuenta. Que como que Maxi sí quiere algo con alguien. ¿Te has dado cuenta que no ha aparecido esta? Y Sasko. Y Sasko no ha aparecido. Es que mira. Por lo que yo he leído en los comentarios. La mayoría de los ancianos de la serie. Ya no están con nosotros. No me digas eso. Y te digo. O sea. Yo no sé cuándo. Y lo único que yo sé. Es que ya no están con nosotros a día de hoy. Pero. No sé cuándo. Dejan de aparecer. Y todo eso. Y pues. Sí. Ya es un poco difícil. Porque pues. Ten cariños. Pues es que. Es que. Es una serie que lleva muchos años. O sea. Sí. Se me olvida eso. Por eso te digo que. Ahí ya no sé cuándo van a volver a salir. Ya no vimos al Yayo. O sea. Ya no vimos al abuelo. Al papá de Enrique. Y que también ya nos dicen en la noticia. Que pues ya no sale. Nos pasó con la. Con la Yaya. Que ese sí nos sacó de onda. Porque ella se veía muy. Muy activa. Muy. Muy. O sea. Sí. Sí. Como que. En el último episodio que salió. Sí se vio como que. Se le ayudaron a entrar a la casa. Me acuerdo de. Esa vez que llegó. O sea. Ya se le veía como que. Un poquito con secuelas. Pero en fin. El tema de los swingers. Ya estamos viendo que Maxi. Sí está como que con esa. Incluso le llegan a notar un poco de desesperación. Por encontrar a alguien. Por una costón. Al menos. Tanto para estar ahí detrás de Nine. Y el tema de los rancio. De los rancio. De los recio. Más respeto. Hacía Antonio. Por favor. Este. Que no. No sé que era swingers. Pero. Dejaron llevar tanto con esta pareja. Pero les gustó. Al final les gustó. Es que. Siento que entra el tema. De sentirse deseados. Creo que es algo que ellos. Ya tenían tiempo que no. Pasaban. Es como que ni Berta. Ni él. Porque ya no salían con otras personas. No tenían experiencias fuera. Solamente. Como dijo Berta al inicio. De que siempre estaban fijándose. En lo que hacían otras personas. Nunca tenían como experiencias propias. Y en esta ocasión. Fue por experiencia propia. Lo que les pasó. Pasó eso. Se sintieron deseados. Y pues. Eso fue lo que lo. Como que los cachondió. Los éxito entre ellos. Si estuvo muy chusco. Muy gracioso. La verdad me gustó. Pero también pudimos ver un poquito. De cómo hacer un tan buena pareja. De que incluso Berta dio indicios de que le gustó sentirse deseada. Pero no mostró indicios de querer estar con otro hombre. Más que con Antonio. Antonio sí se le ve que. Antonio es travieso. Sí. Que si hubiera aceptado y todo eso. Porque hasta empezó a tomar cuando la vieja le agarró el paquete. Y todo ese rayo. Pero en fin. Esa es una de las cosas que notamos en ese aspecto. Y el tema también de la voz express de Nini que se iba a casar con Leo. Fíjate que no se me había descabellado que al final Raquel se enamore de Leo. Raquel enamorada. Es que yo no sé. Siento que Leo tiene algo ahí. O sea, yo lo he dicho y espero que se cumpla. Que tiene algo escondido. Sí, porque es un vato que aparenta ser normal, pero no lo es. Y si nos recorremos un poquito a los capítulos anteriores. O sea, quién sacó el número de contacto para encontrar droga? O sea, quién? O sea, quién dio la idea del suicidio colectivo? O sea, Leo ha dicho muchas cosas ahí entre cosas. Una cosa es que sea raro y otra cosa es que tenga algo escondido. Pero al final de cuentas yo la mirada que le echó Raquel cuando Leo volteó. No sé. O sea, un miradillo traviesa y de enamoradillo. Sí, aparte, mira, el saber que Leo tiene pasta. Oye, eso también ayuda que tienes tu vida arreglada. No culpo. O sea, eso ayuda a que a que a que tengas más pretendientes, porque todos buscamos tener una vida acomodada. O sea, yo se casó conmigo y no tenía nada. O sea, es como que ahí sabes que es amor. Bueno, todos menos yo. Pero es lo que te digo de que yo al menos noté como que algo de Raquel, algo extraño. Y cuando se trata de la que se vecina, no puedes descartar algo así rápido. Y yo ahí no te algo. O sea, yo ahí no te una mirada diferente. Pero bueno, es una idea mía, es una idea mía. Y luego el tema de cómo quedó lo de la Violeta, la hermana de Antonio Recio con Coque. Ya la dieron de alta en el hospital donde estuvo. Entonces quiere decir que ya se va a venir a vivir con Antonio. A no ser que le hagan una trama en la que se aleja otra vez. Nunca se sabe. O sea, aquí con los que se vecina, a veces aparecen personajes y al siguiente capítulo ya no están. Fíjate que la que se queda con Raquel Blanca, yo pensé que nada más iba a ser de un episodio. Pero se ha quedado varios episodios. No sabía que Nini iba a ser tan recurrente. Pero fíjense que al menos durante estos episodios se ha acoplado más a la serie. O sea, como que su personaje ha tenido más sentido. Ahora que ya no es tanto rollo de solamente estar jodido y jodido a Raquel. El que joda a los demás también como que ya le hace un acople a la serie. Sí, también el tema de que de la niña, de que tuvo su personaje ahí y tú. Les dio igual un aliviane a Amador y a Maite. 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 A Maite. Este, porque sí les hizo ganar dinero, pero también les hizo perder dinero. Pero si te haces cuentas, gastaron más en el piano que lo que ganaron. Bueno, eso sí. Ese es el problema. Al final fue más gasto que ganancia. Y tomándole en cuenta también el tema de la boda, que se compró un vestido nuevo carísimo, dijo ella. Sí. Pero no sé. No sabemos cómo va a terminar el tema de los cookies. Yo pensé que lo de la niña iba a ser más recurrente, que iba a quedar como que iba a seguir en la serie. Pero por lo visto, todo indica a que la serie nos está dando a entender que pudieron haber tenido soluciones los cookies. Y nada resultó. Tanto que iban a vender el cuarto, que ellos a ellos les iban a comprar el departamento, que no sé, que les iba a ir bien en su matrimonio, que Amador ya se compró con que es hijo suyo. O sea, como que nos dan indicaciones de que todo se va a funcionar, pero al final ahora resulta que la cookie no solamente roba cosas, sino que también, o sea, no solamente roba cosas y se embarace otro hombre, sino que también está gastando todo el dinero que prácticamente ya no tiene Amador. Y bueno, o sea, no sé, o sea, yo siento que lo que les puede beneficiar, o sea, la solución es que la cookie se aterrice, que no tienen dinero y ya deje de estar gastando punto dinero, porque Amador trabaja en el banco, por lo que tengo entendido. Ella no tiene ni siquiera empleo por el tema de que está embarazada. Así que yo siento que eso vendría a ser la solución de que se aplaque un rato y ya hasta que se alivie, pues que consiga trabajo. Habrá que ver qué pasa con el tema y aparte, pues el tema del bar ya le dieron como que en este episodio un poco un rumbo de que no volvieron a abrir, pero que lo utilizaron para reservar esto. Tiene que haber una conclusión con el tema del bar. Es como que va a llegar un punto en el que ya el bar es un bar. Todo está bien, sin problemas. Vámonos, lo hemos dicho. Siento que esa temporada el bar va a quedar como tiene que quedar. Ya sin problemas. Sí, yo para mí esa temporada ya el bar va a terminar quedando como tiene que quedar ya sin problemas, que claro que van a pasar cosas ahí, que van a estar, van a estar. Van a idear cosas y ya ves que vimos adelantos de cuando veíamos las mejores partes que Amador ahí platicando con todos y todo eso va a pasar algo que ya va a decir es el bar. Aquí se junta la raza aquí de repente se planea algo y fin este, pero hasta ahorita todavía no. Ahorita todavía el tema de que ahora es esto, ahora lo rentamos de esto, todavía sigue siendo eso, pero esa temporada siento que queda el tema del bar. Pero bueno, esos fueron los tres temas que pasaron en esta ocasión y pues te digo, se está poniendo muchísimo mejor. Ya como no grabamos hasta este video, lo están viendo ustedes un lunes, o sea, es lunes. Ajá. Vamos a grabar nosotros hasta el día de hoy, que lo están viendo ustedes y nos va a tocar ver el capítulo 10, que es alcohol, langostins y el cornudo de España. El cornudo de España. El cornudo de España. Dios mío. O sea, que le van a hacer infiel a alguien. A alguien tiene que tener pareja y luego de España. A ver, puede ser Javi, puede ser Javi, pero de España. Sergio, que ya ves que lo conocen, es famoso y de que él va a tener una pareja tal vez. Pero Sergio no se le ve con ganas de. No se le ve. Es que no tiene pareja, Sergio. Pues lo que te digo y el número 11 que vas, vamos a subir el día siguiente es un datáfono, un suicida y un presidente en las últimas. O sea, estamos hablando de Amador. De Amador ya en las últimas va a llegar a un punto. Te repito, yo para mí, cuando Amador deje de ser presidente, algo va a pasar en su matrimonio. Eso es lo que yo opino, pero son teorías que yo me estoy haciendo. O sea, no solamente yo siento que va a llegar a un punto en el que Amador se va a quedar sin nada, sin presidencia, sin esposa, sin casa, sin dinero, sin nada. O sea, yo también. Pobre Amador, no sé lo que se viene. Pobrecío de ni siquiera sé qué. Porque es que la cuqui también. Yo siento que a pesar de que es es como es, todavía quiere. Yo siento que va a exigir la casa y ella. Sí, lo más seguro. Y a Amador le va a cambiar completamente la vida. Quién sabe que vaya. Incluso puede que pierda el trabajo. No lo sabemos. Pero bueno, amigos míos, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Nos vemos el día de mañana en seguirnos por Facebook si nos llegan hasta aquí a vernos. Nos vemos hasta el próximo video y recuerden que siempre es Laura del Coto. Gracias. 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 Gracias.